¿Cuál es voz de pecho? ¿Cuál es voz mixta? ¿Cuál es voz de cabeza? Quédate para descubrirlo. ¡Comenzamos! Hola mis artistas, ya estamos en un capítulo más de canto y vocalización y este día vamos a hablar sobre la voz mixta. Te recuerdo que ya están las clases de canto online disponibles. Te dejo aquí el link. Mucha gente ha preguntado ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo puedo percibir? Pues estoy aquí para hacer un ejercicio, un ejemplo y que tengas muy claro qué tipo de voz estamos haciendo. Entonces, primero tenemos que entender que existen tres registros. Voz de pecho, voz de cabeza y en medio está la voz mixta. ¿La voz de pecho qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos hablando naturalmente, sí, es nuestra voz normal y también podemos dar tonos bajos, tonos graves. Y vamos a visualizarlo de esta forma que nuestra voz de pecho cubriría de aquí hacia abajo, todo este rango. Es solamente para efectos de visualización. Si nos ponemos aquí la mano, la vamos a encontrar haciendo como si estuviéramos arrullando a un bebé. Aquí está sintiendo la vibración. La voz de cabeza es para dar agudos sin estar forzando nuestra garganta. Tenemos que visualizar que como que sube y justamente vamos a activar estos resonadores y lo que vamos a sentir es vibración. Para detectarla, vamos a hacer como una ambulancia. Está sintiendo aquí, de este lado, vibración. ¿Cuál es la voz mixta? Es el mix. Es la mezcla de voz de pecho y voz de cabeza. Digamos que es el paso. Yo le digo que es como la zona de turbulencia. Justamente es cuando ya estamos en voz de pecho, pero ya estamos en los agudos más agudos y tenemos que hacer el cambio de registro a voz de cabeza. Hacemos la mezcla para dar algunos tonos y utilizamos voz de pecho y voz de cabeza. Te voy a hacer un ejemplo. Mame mi momu. ¿Ok? ¿Notaste la diferencia? Mame mi momu. El primero, mame mi momu, fue voz de pecho. Y luego cambié mi registro a voz de cabeza. Mame mi momu. La intención aquí es de que sea no tan notorio y que a través de la práctica logremos que sea con la misma potencia, con la misma presión, con el mismo volumen para que no se sienta tanto el cambio. Te voy a hacer el ejemplo de solamente voz de pecho. Mame mi momu. Ahora, voz de cabeza. Mame mi momu. Y ahora, voz mixta. Mame mi momu. Entonces ya tienes claro cómo identificarla. Te recomiendo que hagas este ejercicio. Mame mi momu. Voz de pecho. Va subiendo hasta llegar a esta zona de turbulencia. Mame mi momu. Mame mi momu. Sí, sí, sí. Mame mi momu. Sí, sí, sí. Ok, mis artistas. Espero que te sirva mucho este video para poder identificar cuál es tu voz mixta. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita.